Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos con la web de la Policía Nacional Este, bueno, lo he instalado rápido, entonces la suspensión del coche está demasiado levantada y bueno, cosas que suelen pasar Diréis, bueno Minimoo, ¿qué es lo que vamos a realizar en el día de hoy? Hoy tengo que anunciar que este es el último vídeo que hago por ahora, de acuerdo, ya sabéis que siempre hago parones Por ahora de la Policía Nacional, pero en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser patrullar y zonas muy conflictivas Y sobre todo de mucha afluencia de gente, si os ponéis a mirar, no hemos visto nada, ¿vale? Si os ponéis a mirar por el mapa, zonas donde hay bastante afluencia de gente suele ser por la zona esta de aquí, ¿vale? El teatro chino y eso, que es hacia donde nos vamos a dirigir ahora mismo, ¿vale? Pues nada, ya estamos en esta zona, así que vamos a controlar un poquito la zona del teatro Que suele haber bastante gente ahí, y bueno Bueno, os han comentado de que hay una persona con un arma en esta zona Y ya sabéis que aquí tenemos que ir rápido, venga chicos Bueno, esos como siempre nos van ahí Bueno, más que nada es comprobar qué es lo que está pasando Dice que está por allí, ¿no? No, 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 no No Vale, a ver Madre mía, la que salió en un momento Creo que esto ha sido por un accidente Vale, vamos a llamar al corone A ver cómo lo hacemos Vamos a ir quitando coches de en medio ¿A dónde te diriges mi modo? Muy fácil Voy a aparcar el 4x4 este aquí Hola ¿Qué hace? Madre mía, la que están liando A ver este Quieto ahí Vamos a aparcar el taxi ¿Qué más? ¿Qué más? El coche este ¡No! Quieto Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a recoger esto y nos vamos a ir Porque aquí ya no pintamos nada Y ya está Y a ver qué servicio nos sale Tenemos un tirador Volcará Volcará Bueno Madre mía Madre mía ¿Qué va a hacer? Vale A ver Dice que hay un tirador activo Luego nunca se encuentra Pero bueno Madre mía A la rubertura Que me tira para adelante Vamos a tirar la siguiente No pasa nada Mira cómo recorta Vale, a ver Representa que aquí hay un tirador activo Vale, a ver Voy a hacer una cosa Voy a colocar esto Y vamos a mirar por la zona Ah, vale Dice que algunas alarmas son falsas Vale, 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 vale Pues nada maravilloso Oye Vale, dice que han reportado Aquí la va a liar bastante Que han reportado De que una operación móvil De metanfetaminas Entonces Pues vamos para allá Vamos a ir de tranquis Tampoco la vamos a liar Mucho Madre mía Roberto Y no lo vuelca Algo me dice Que a lo que vamos A lo que vamos Está debajo del puente De la autopista Ah, no, no, no Calla Que es en la zona chunga Esta Ostras Pues menos mal Que venimos con esto Menos mal Que venimos con la WIP Chicos Atentos Un coche patrulla Se ha ido para allá Pero bueno Ahora nos avisa A nosotros Vale Giramos aquí Míralo Bueno 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 Está comprando Este hombre ¿Dónde va Roberto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que What the fuck? Verificar datos del vehículo No tiene permisos de arma De acuerdo A ver caballero Esto por aquí Vale 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 Eh Madre mía La chica Está Robertus Cuidados Bueno He avisado Se estaban pegando Claro Es que a este Bueno No me he enterado muy bien De la de esto Así que lo vamos a dejar ir Y ya estaremos Pero ya que estamos En este barrio Vamos a ir por el otro lado Que ahí Os lo explico Bueno Bueno Pues tenemos a estos Y los vamos a parar Buenos días chicos A ver Os quiero a todos Madre mía Lo que te has hecho en la cara Pero bueno Si os veis guapos A ver DNI Por favor Hannah Rock En serio En tu casa no te querían Si eres chico Te llaman Ana Todo válido Le toca a usted Caballero Muchas gracias Mis compañeros Le van a proceder A cachear De acuerdo Todo está válido Unos condones Nos vamos a aparecer Al PCP ¿Quién era el PCP? Este no Vale Una ganzúa Vale A este de aquí Por favor Vale Central Johnny Drake Me lo podéis Tres pastillas sin marcar Cuchillo de bolsillo Vale Perfecto Voy a pedir que venga una unidad más de policía Vale Perfecto Somos Somos más A mi me interesa este coche Más que nada por lo que han Prueba de narcóticos No hay sustancias Pero a estos Si que se les podría detener Bueno A estos los dejaremos libres Venga Tú también Ya te puedes ir Y tú También Eh Que Tienes algo que decir ¡Pu! ¡Tras! Pero si Le hemos cacheado Los hemos cacheado Mmm Voy a pedir una ambulancia Madre mía La que salía En un momento Vale Aquí viene la ambulancia Ya me Ya me va bien Que estén estos aquí Tengo que decir Que este coche a mí Me flipa mucho ¿Me vas a curar? Están ahí, eh Ah, vale Hombre La verdad es que se han ido muchos De hecho incluso este Vamos a pedir que se lo lleve Es esta capuz, ¿no? Vale Pues ahora llamaremos al forense ¿Qué? ¿Also? 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 Dispatch to all Swatina We've got A person with a firearm And terminal Unit 2 Spot code 3 Assistance Assistance Required And A personal Units Respond code 3 ¿Also? 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 Perfecto Lo que sí que me he dado cuenta Bueno, han venido como dos patrullas más Uno, dos Tres, cuatro, cinco A ese sí que se lo llevan Vale, que ese es el que está detenido Lo meterán ahí y ya está Lo veo maravilloso yo esto ¿Esto es que pasa? ¿Que no pueden meter la de esto aquí? Ahora podéis, chicos Perfecto Vale, pues nada Nosotros entonces nos retiramos Porque creo que aquí ya no hay nadie más Los que estaban aquí se han ido Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos veremos en el siguiente con más y mejor Así que un saludito Y hasta el siguiente vídeo Bueno, espérate, espérate Chicos Jack Paradise Venga Te va a cachear mi compañero Y usted, caballero También va a ser cacheado Por mi compañero Una bolsa de metas Pastillas ilegales A este me lo detenéis, eh Y el otro ¿Qué? Un par de bra Una bolsita De polvo marrón Polvo marrón A ver si puedo yo Una y una, ¿no? Vale, perfecto A este No lo llevamos Igualmente también Venga Y vamos a pedir A ver si lo detiene aquí Vale Vale, perfecto Pues ahora Venga Vale Pues nada, chicos Así que sí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Ya Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós